Viajando a Numbani Selecciono a tu héroe Juego para ganar Voy a arrasar con todos estos noobs 3, 2, 1, comienza el ataque Capturad el objetivo A Tendré que acabar golteros Maldita defensa activa Cállate El camino El camino Maldita Tendré que estar en el camino Cállate Marjando un muro de hielo Cállate Cállate El camino Cállate Cállate Marjando un muro de hielo ¿Qué están tomando el punto? ¡Malucción! ¡Qué lágrima! ¿Se llama? ¡Aguardeo inminente! ¡Venga! ¡Contacto elevado! ¡La justicia llueve del cielo! ¡Viva! ¡Vuelve al combate! ¡No pasa aquí! ¡Formad conmigo! ¡Vengo a ayudarte! ¡Tengo que acelerar la micro! ¡Maldición! ¡He encontrado al enemigo! ¡Demás de mí! ¡Sólo ante el peligro! ¡No! ¡No! ¡Vuelvo a intentarlo! ¡Mis sirvientes nunca mueren! ¡Tengo que acelerar! ¡Me acepta! ¡He encontrado al enemigo! ¡Lerfea esto! Asesinando Meta, activa Quedan sesenta segundos Comando activo Estoy al tope Objetivo A, capturado Escoltad la carga Tengo la carga bajo control Movámosla Siguiente Propulsores activados No sigues quedarse fríos Mis sirvientes nunca mueren Acercaos y curaos La balda se está moviendo Sistemas comprobados Vuelvo al combate Mi habilidad efectiva Está bien Objetivo Los héroes viven para siempre Más de golf Vuelvo al combate ¡Vuelvo al combate! ¡Van! ¡Vuelvo al combate! ¡Seg! ¡No se preocupéis, amigo! ¡Soy vuestros! ¡Despedante! ¡Contacto en arriba! ¡Maldición! ¿Alguien necesita curarse? ¡Seg! ¡La carga se acerca a su destino! ¡Llevaré la carga! ¡Lo prefiero! ¡Llevo una pieza! ¡Feliz! ¡Nervea esta! ¡Seg! ¡Venga ya! ¡Eyectadlo! ¡Venga ya! ¡Viva vuelve al compadre! ¡Nuevo objetivo! ¡Mover la carga! ¡Inaceptable! ¡La barrera está cayendo! ¡Despegado! ¡No! ¡Eyección! ¡No! 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 ¡Eyección! ¡No! 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 ¡No me gusta perder! ¡Mi habilidad definitiva está casi lista! ¡Agrupados! ¡Mi habilidad definitiva se está cagando! ¡No lo hace feliz! ¡No lo ve! Quedan treinta segundos! ¡No nos queda mucho tiempo! ¡Avanzad! Propulsores activados! Atravesa el 10 Tiempo extra Solo ante el peligro Ronda completada Punto asesinato 3 a 0 Cambiando objetivo Selecciona a tu héroe Tres, dos, uno Ahora sí que estamos progresando Si quieres que algo salga bien Tienes que hacerlo al turismo ¡Lanzadlo una armadura! No os preocupéis, amigos Soy armadura por aquí ¡Llevaré un puente! 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 ¡A quemar la pista! ¡Mis sirvientes nunca mueren! ¡Armadura por la crisis! ¡Siempre viene bien! ¡Asesinato doble! ¡Pedida por vuestra armadura! ¡Cuánto potencial! ¡Gracias! ¡Correta desplegada! ¡Mi obra de arte! ¡Puedes mi correta! ¡Gracias! ¡Gracias! Quedan 60 segundos ¡Muchas gracias! ¡Estoy atento! ¡Gracias! 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 Puntuación final 3 a 0 ¡Victoria! Jugada destacada ¡Nerfea esto! ¡Gracias!